hoy os voy a hablar sobre las épocas sobre la época más lejana de la historia de egipto en él incluiríamos el egipto paleolítico el neolítico y el egipto predinástico pero lo primero que tenemos que tener claro para cuando os hable sobre las zonas es tener clara cuál es cuál es cuál vamos a visionar un mapa de egipto y el norte lo que es el delta del nilo sería el bajo egipto mientras que el resto del sur sería el alto egipto de estas épocas más más remotas no tenemos una conservación buena de los yacimientos debido a las crecidas del nilo no se puede establecer con precisión en qué momento se produjo la presencia constante de los humanos y otro problema es que el de la cronología ya que las fechas datadas por carbono por carbono radioactivo no se contradicen ya sea por contaminación en el momento de tomar las muestras y porque las fechas que se datan rozan los límites que se pueden tratar con este sistema por ello se data más bien con el sistema de la cerámica que es una adaptación más precisa os voy a hablar ahora sobre el paleolítico que es la época más remota y desde hace unos cien mil años se constata la presencia humana en el valle del nilo no existe una presencia más continuada hasta el paleolítico inferior que es en el 120 mil 90 mil antes de cristo en este periodo llegaron nuevos grupos que cambia line ya que cambia la industria lítica presente hasta entonces se sucede la industria se va perfeccionando en la talla teniendo la técnica cierto parecido con los de sus contemporáneos europeos y las condiciones de humedad habían ido cambiando a lo largo del del paleolítico superior lo que permitió a los hombres acercarse a las terrazas inferiores del valle e ir dedicándose a otras actividades ya que hasta entonces ésta había sido predominantemente cazadora a partir del 24 mil antes de cristo la densidad de los yacimientos aumenta y en el 15 mil la industria lítica se ha perfeccionado hay presencia de cereales recolectados y de pesca esta pesca la testifica la presencia de puntas de sílex y de arpones el neolítico más antiguo se produjo una progresiva desecación del sáhara lo que empujó a los grupos humanos hacia las zonas más húmedas entre finales del séptimo milenio y comenzando el sexto en la zona de los guadulaterales y en la zona del fallo se constata la presencia de grupos que practicaban la agricultura estos grupos no dependían de la de la de la crecida ya que se trataba de una zona más húmeda y por eso no necesitaban tanto las crecidas del del río según otras teorías estas experiencias agrícolas pudieron haber inducido al control de las crecidas en las zonas ribereñas a partir de estos momentos nos encontramos una serie de yacimientos dispersos con grupos asentados o seminómadas que practicaban la agricultura siguieron practicando la recolecta la pesca y también la caza estos yacimientos están presentes en el norte y en el sur del valle presentando variantes locales según avanza el periodo los hombres se van sedentarizando acercándose cada vez más al curso del nilo y aparecen las primeras necrópolis a orillas del río de esta época son los yacimientos de el fallo un aybe merindé benis salamé el omari maddi de el tasa el badari gbelein y otros más algunos de ellos datan de poco antes del 6000 y declinan hacia el quinto milenio antes de cristo de esta época los yacimientos presentan espacios para trabajar para trabajos agrícolas silos para el cereal cabañas familiares y los enterramientos de los muertos están acompañados por un ajuar y alimentos para su viaje al más allá eran agrícolas agricultores y ganaderos que dependían de la caza y de la pesca también hay presencia de cestas y de cerámica poco depurada en esta fase neolítica en el sur el desarrollo fue más acusado presentando un neolítico más temprano como es el caso de ir el tasa en estos yacimientos se presenta un desarrollo artesanal con camas de madera almohadas de tela o de cuero perlas de esmalte y parletas de esquisto sobre las que trituraban las pinturas con las que se pintaban los ojos el conjunto de yacimientos conocidos como badarienses tenía un conocimiento de las técnicas muy desarrollado conociéndose el cobre antes que en el norte donde no fue utilizado hacia finales del predinástico la barrera entre el neolítico y el predinástico no son muy claras muchos autores opinan que no existe siendo esta fase una etapa avanzada del neolítico donde se produjo un proceso técnico donde la desigualdad entre los grupos fue haciéndose más evidente se establecieron entre las distintas comunidades vínculos de amistad pero también había unas unos enfrentamientos entre estos grupos distintos esta fase que precede al nacimiento del estado se divide generalmente en tres fases el predinástico antiguo que según algunos autores se daría desde el 4.500 hasta y otros para otros comenzarían en 4.000 y llegaría aproximadamente hasta el 3.500 en el sur se denominaba amaratiense onagada 1 pero en el norte no se encontraba en este mismo nivel de desarrollo luego tenemos el predinástico reciente que se da entre el 3.500 y el 3.200 se denomina gerceense onagada 2 y en esta fase ha nacido el estado luego tenemos el protodinástico que es también denominado gerceense reciente onagada 3 o también se mainiense que se da entre el 3.200 hasta el 3.150 os voy a hablar más detenidamente sobre cada una de estas de estos periodos y el primero de ellos pues es el predinástico antiguo tenemos en mente este este mapa de egipto donde está separado el bajo y el alto egipto y nos encontramos en este predinástico antiguo que en el norte se afianza el desarrollo cultural no habiendo cambios bruscos ni en la artesanía ni en el modo de vida en el yacimiento de merindé hay pocos cambios con niveles arqueológicos anteriores se trata de un yacimiento con pequeñas casas alineadas graneros cercanos a las casas pero sin estar unidos a estos algunos autores defienden que la cultura material de estos yacimientos estaba muy influenciada por sus contactos con el próximo oriente otros no niegan estos contactos pero dan una mayor importancia a la influencia que ejercían que se ejercían mutuamente el norte y el sur de egipto en el yacimiento de el omari esta es en su primera fase los materiales se ve se ven vinculados a la corriente sahariana pero también presenta rasgos típicos del valle poseía un urbanismo más desarrollado y los enterramientos a las afueras del poblado en suma en el bajo egipto había una evolución más lenta en los en los yacimientos lo que se ha podido ver en los yacimientos en el sur vemos ese mapa y en el sur el amrathiense es una fase más avanzada del badariense en la mayoría de los yacimientos no hay continuidad entre el badariense y el amrathiense en otros se comienza directamente con el amrathiense lo cual nos indicaría que se produjeron movimientos de población en el amrathiense se aprecian notables diferencias con el periodo anterior surge la decoración naturalista y geométrica en la cerámica se sigue fabricando cerámicas rojas de borde negro y aparecen estatuas de mujeres con brazos levantados que son conocidas como las bailarinas que seguramente tenían algún aspecto ritual o vinculado a creencias religiosas existe una especialización artesanal no sólo en la cerámica sino también en la fabricación de adornos en pasta vítrea y aparecen trabajos en oro y en cobre construían además embarcaciones uniendo papiros y utilizaban telares horizontales las palestas para triturar pastas de malaquita abundan y aparecen en ella las los primeros signos de escritura jeroglífica la sociedad comienza a agruparse en torno a un jefe en este en este seguramente este jefe era seguramente un elegido y al hacerlo se sacralizaba existen chozas rectangulares lo que implica una organización evolucionada con bóveda tan pared de ladrillo y un sistema de habitaciones y escaleras los muertos además en este periodo pues están enterrados en sarcófagos de madera o cestos se les ponían a mano armas y bienes y también aparecen dibujos en placas de pizarra es un desarrollo rápido de la cultura material que nos muestra una sociedad más compleja que la que había en el norte entre los investigadores existen diferentes interpretaciones mientras que para unos el estado ya nacido en este punto en el amrattiense para otros no es esto no es posible hasta el período guercense y continuamos con el predinástico reciente en este predinástico existe una continuidad entre el amrattiense y el guercense se alcanza la uniformidad cultural en toda la tierra egipcia en la segunda mitad de este período por lo que esta fase es fundamental en la maduración cultural al principio del período existía una gran diferencia entre el norte y el sur y poco a poco estas diferencias van desapareciendo y en los últimos extractos de los yacimientos del bajo egipto no existen estas diferencias en los materiales de el medio y el alto egipto egipto alcanzó la homogeneidad y homogeneidad cultural en este periodo de grecense en el bajo egipto el yacimiento de mad y evidencia contactos con el levante y mesopotamia contactos que se daba en ambas direcciones hubo comercio pero no una aculturación de la zona del valle aparece cobre lo que evidencia un contacto con el área del grece en se y se va viendo una intensificación de los cultivos de cereales un urbanismo más desarrollado y los enterramientos en necrópolis cercanas en la zona del alto y medio egipto se da una difusión rápida del gerceense que tiene su núcleo en la localidad de el gerce y que llegó hasta la nubia egipcia aparecen cerámicas sobre todo vasos de colores con decoraciones naturalistas de barcos y aves destaca por la técnica de talla de piedra vasos de piedra en diorita basalto o serpentina que llegan a sustituir a la cerámica y la y aparece en la maza piriforme que se convertirá en un arma real en el egipto faraónico proliferan las paletas y la calidad de los trabajos en cobre o aleaciones de oro y plata alcanza el nivel de época faraónica el artesano pues trabaja a tiempo completo lo que conlleva una sociedad compleja y estratificada y en las tumbas pues también se aprecia nos habla de una diferenciación social ya que algunas en algunas aparecen ricos ajuares con objetos de oro la pilastul y turquesas y otras piezas de otras piedras semi preciosas en estos momentos arqueológicamente no se diferencia el norte y el sur ha habido muchas discusiones es y sobre si primero se produjo la unidad cultural y luego la política o si es todo pasó al revés últimamente se piensa que fue un proceso que se fue dando a la vez que se produjo una la unidad cultural ligada a la evolución social y establecimiento de relaciones mutuas y a finales de gercense clásico aparecieron las primeras los primeros protoestados que tenían relaciones entre ellos muchas veces no amistosas y que fueron la base la semilla de la creación de una mitología que sería considerada como el pasado oficial y que sería la sustentación de los de los faraones de egipto